Carnaval, chamosa, chamosa Carnaval, 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 chamosa Vendera y mudan y salak y que yo he parado bien Vendera y mudan y salak y que ahora he parado bien Y pisando ancho salak y a que aplaudas los pies Y que un avancho salak y a que aplaudas los pies Tarnabal espeta salak y que yo he santos los pies Tarnabal espeta salak y que yo he santos los pies Ojos ven que canchan salak y se los kawaii Ojos ven que canchan salak y se los kawaii Ahora si Chachitos Tarnabal espeta salak y se los kawaii Al pita chaupin y salak y se los kawaii Al pita chaupin y salak y se los kawaii Música 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 Música